El Hospital Regional de Tuxapec está sufriendo de escasez de agua, debido a que hay problemas con la red pública y el líquido que les dan a través de las pipas no es suficiente, lo que está ocasionando que se atracen los servicios que ofrecen. Así lo informó el delegado sindical Luis Eugenio Morales Rangel. El agua potable, ha habido muchos cortes, inclusive el hospital se ha quedado sin agua, el cual las pipas que mandan es insuficiente, entonces nos retrasan las cirugías, nos retrasa la aplicación de medicamentos, porque las enfermeras o médicos no tienen como lavarse las manos. ¿Contamos con cisterna? Contamos con una cisterna, pero es insuficiente el agua que nos manda el municipio. Este problema también se afecta en el lavado de ropa, de trastes y en el uso del baño, y se debe, asegura el delegado, a una falla en la red pública. Pues dicen que hay un problema en la red pública, que supuestamente está en reparación, inclusive hay colonias que no tienen agua, entonces también nos está afectando a nosotros en el lavado de ropa, de trastes de cocina, en todo nos afecta, entonces hay esa problemática nueva ahorita que contamos nosotros en el hospital. Están diario, en comunicación diario, pero sin embargo a veces en la noche a las 2, 3 de la mañana ya no hay agua, hasta las 7, 8 de la mañana que llegan las pipas. En ocasiones señaló que en las madrugadas se quedan sin agua y tienen que esperar hasta las 7 de la mañana para que les llegue el líquido. Este problema ya lo tenían, sin embargo, debido a que ya están trabajando al 100%, esto les afecta más. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.